El grabar con el 16% del impuesto al valor agregado los alimentos preparados es parte de la política recaudatoria del gobierno de Enrique Peña Nieto, que no retorna en beneficios para la sociedad y que ha sido en perjuicio de la industria. La Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco presagia que esta nueva medida impactará entre sus agremiados, que son proveedores de las empresas que preparan alimentos como sándwiches, tortas, burritos o pizzas y que comercializan sus productos en tiendas de conveniencia y minisúpers o en las fuentes de sodas de tiendas de autoservicio. El presidente de la CIAC, Ignacio Pérez Moret, aclara que el problema es que se suma al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios que ya se cobra en alimentos de alta densidad calórica y que le pegó a negocios como panificadoras y fabricantes de frituras. El académico del Departamiento de Finanzas de la Universidad de Guadalajara, José José Enrique López Amezcua, advierte que este gravamen le pega al consumo. Su fin es que pague más impuestos quien más tiene, pero a la vez hace que las personas con menos recursos no accedan a estos alimentos. Señala que este tipo de políticas deben ir acompañadas de verdaderos programas asistenciales que garanticen la alimentación de toda la población más vulnerable y que no está planteado así. Que el Estado se hiciera de recursos y que estos recursos se traducen en beneficios para la sociedad en la medida en que también posibilitaran el diseño de políticas públicas y donde se debería realmente un retorno de ese gravamen en beneficios, convertidos en beneficios, algo que no hemos visto. El IVA del 16% en alimentos preparados entrará en vigor el 1 de julio. Señal informativa, Georgina García Solís.